Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Antes de empezar este vídeo quiero dar la enhorabuena a todos los colchoneros por este título de liga. La verdad es que el Atlético de Madrid lo merece con creces, más que media temporada siendo líder y destacado de esta liga. Pero, ¿cómo es el karma? ¿Cómo es el karma? Yo siempre digo que al menos en el fútbol el karma existe. El Atlético de Madrid le dio hoy el gol que le dio la liga un jugador que ha echado el Barcelona, que ha marcado una historia en el Barcelona, Luisito Suárez, que ha echado de muy malas maneras Bartomeu y este entrenador que tenemos, aunque por muy poco tiempo, Ronald Koeman. Lo han echado, lo han menospreciado y lo han echado de muy malas maneras. Y cómo es el karma, ha dado la liga el solito al Atlético de Madrid. A ver si aprendemos, a ver si aprendemos de una vez por todas. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club ya afirma que Ronald Koeman hoy ha dirigido su último partido como entrenador del Barcelona. Va a ser cesado de manera oficial seguramente el lunes. La única duda es quién va a ser el próximo entrenador del Barcelona. A día de hoy sigue siendo el máximo favorito Xavi Hernández. Pero no se descarta una última sorpresa bomba en este caso. Y para terminar, pues quiere recordar a Real Madrid que una vez más, pues el Real Madrid ha ganado un gran título que se llama... ¡En nada, plete! Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. ¡Forsa Barça vamos a por todas! La próxima temporada. Y nos vemos muy pronto... ¡En mi próximo vídeo!